En esta ocasión amigos quiero platicarles un poco de mi experiencia en la Unboxing Toy Convention Es una convención que se dedica al mundo del coleccionismo Y en este video les quiero mostrar un poco de lo que yo adquirí en esta convención En esta ocasión amigos quiero platicarles un poco cual fue mi experiencia en la Unboxing Toy Convention Es una convención que se realiza en la Ciudad de México y es una convención de coleccionismo Desde que yo supe que iba a haber este tipo de convención me agradó demasiado el poder asistir Y fuimos a visitar esta convención de hecho voy a estarles mostrando durante el video Algunas de las imágenes de las cuales yo grabé Y también en el video les voy a mostrar algo de lo que yo pude comprar en esta convención De hecho amigos esta es la pulsera que te estaban entregando al momento de entrar a la convención Yo nada más asistí un día fue el día sábado De hecho creo que la colección de Funkos es de lo que más tengo De hecho muchos son de Marvel Si quieren que haga un video mostrando todos los Funkos con los que cuento Y un poco de las figuras de Marvel con las que yo cuento Pongan aquí en los comentarios si les gustaría ver este video Algo de lo que les quiero mostrar amigos es esto también Que es el casco de Black Panther No sé si fue una de las exclusivas Mucha gente decía que era exclusiva Otros decían que no La verdad no estoy muy seguro Pero este yo lo adquirí en el stand de Hasbro Aquí van a ustedes a ver De hecho era un caos para poder entrar a este stand Hay a filas de 6 horas creo 7 horas había gente que estaba formada Por una figura de Hasbro Tenían varias exclusivas Hasbro También pusieron una escenografía de Black Panther Muy muy padre Y este casco de al momento de que yo lo vi en la entrada Me gustó mucho Me formé para poder adquirir La verdad no me formé tanto como otra gente Yo no me formé las 6-7 horas Yo adquirí dos figuras De hecho una de esas dos fue una de las exclusivas Que traía Hasbro Pero quería mostrarles primero el casco de Black Panther De hecho voy a hacer un unboxing en el canal Para que estén al pendiente También les quiero mostrar amigos Es esto que ven aquí Este monito de aquí Este muñeco de aquí que ustedes ven Esto amigos es un muñeco tal cual Como los que vemos en los mercados En los tianguis aquí en México Es un monito como un luchador De esos que tienen la reba Que solamente están parados en una sola posición Pero la diferencia de este mono Es que yo lo hice De hecho les voy a mostrar un poco de las imágenes Porque ustedes podían hacer su mono Su muñeco de esta manera Vean aquí como ustedes pueden observar Este se ve el proceso Es como un embudo en el cual ponen el plástico Se va calentando por medio de como una resistencia Y ustedes van presionando el plástico Para que se vaya formando este muñeco Al finalizar de hecho Te lo meten en una cubeta Y te entregan así tal cual el muñeco De hecho ellos mismos te dicen Que lo que ellos hacen en su taller Es quitarle todas estas rebabas que sobran Y pintarlo La verdad se me hizo muy padre Ya que es un muy bonito recuerdo Y es un recuerdo que uno mismo hace Dentro de la convención Y dentro de esta convención también Había un apartado De hecho era en esta sección Aquí lo voy a enfocar un poco más Era en esta sección En donde había figuras de Hot Toys Estas figuras Hot Toys Son de Marvel En especial de Iron Man Son muchas figuras de Iron Man Toda esta parte del museo De esta colección Es de David Muñoz Todas estas figuras que ustedes están viendo en pantalla Son pura figura Hot Toys De hecho quiero que observen mucho Los detalles con los que cuentan Aquí ustedes van a estar viendo Un poco de los detalles de la cara De hecho las facciones La cara Los rasgos que tienen estas figuras Son impresionantes Y otra de las figuras amigos Que conseguí yo Es esta que ven aquí Es una de las exclusivas Que tuvo Hasbro Esta es una de las figuras Por la que la gente Se estuvo 7 horas formadas Para poder entrar al stand de Hasbro Como les estaba comentando hace un momento Esta figura yo no me tuve que formar Las 7 horas Se puede decir que tuve un poco de suerte Ya que yo la compré directamente En el stand de Hasbro No pagué una cantidad extra Por esta figura Ya había gente que la estaba revendiendo Dentro de la misma convención Esta misma figura Ya había un stand Que la estaba teniendo En un costo demasiado elevado De hecho yo creo que Con el costo de esa figura Podrían comprar dos veces esta figura En esa misma convención No sé Creo que más adelante A lo mejor probablemente Si tenga un mayor valor la figura Aquí como pueden ustedes ver Esta figura Es de los primeros 10 años del universo Cinematográfico de Marvel De hecho va a salir Una serie de Hasbro En las cuales Van a formar como un mosaico Todas las figuras Son 10 figuras Es una por película Tengo entendido Van a formar como Un collage De toda Cada figura Por uno de los costados Va a formar ese collage Algo que a mí me comentaron Ahí precisamente En Hasbro Es de que van a empezar A salir estas figuras Aquí en México Dijeron ahí La gente de Hasbro Es que se van a vender Solamente en línea De hecho Esta figura Aquí atrás Tiene el número 0 Como ustedes pueden ver aquí Tiene el número 0 Es Legends Número 0 Esta es la Primer figura Con la que se empieza Esta colección No sé si sea la primer figura Con la que se empieza Aquí en México Y cada figura Va teniendo un número Que la va distinguiendo Por película La verdad Se me hace muy padre Esa colección No es nada cara La colección Son figuras Que vienen muy bien detalladas La verdad Lo disfruté demasiado Me gustó mucho Estuve casi todo el día En la convención Buscando algunas cosas Aprendiendo un poco más Del coleccionismo No sé si vaya a haber Una próxima Unboxing To the convention El próximo año Lo que sí estoy seguro De hecho Lo estuvieron anunciando Dentro de la convención Es la Mole Comic Con Que se realiza En la Ciudad de México Algo que anunciaron Fue que va a haber Una nueva sede Ya no va a ser Donde mismo Entonces Estaremos al pendiente Para ver también Si podemos asistir Precisamente A esta convención A la Mole Comic Con No olviden Compartir el video Amigos Darle un me gusta Si es que les agradó Un poco De la experiencia Que yo tuve En la unboxing To the convention No olviden Activar la campanita Que está de este lado Para que les esté Notificando Cada vez Que subo Un video nuevo A este canal Pues sin más Por el momento Amigos Yo me despido No sin antes Recordarles Que espero Verlos En un próximo video No sin antes No sin antes Que sumers Gracias por ver el video.